Hace unas semanas terminé de escuchar el libro Being You and Your Science of Consciousness de Anil Seth. La traducción podría ser, Siendo tú mismo, una nueva ciencia de la conciencia. Anil lo conocí hace más de 20 años en alguna conferencia. Él hizo su doctorado en la Universidad de Sussex donde yo hice una maestría y después anduvo de postdoc con Gerald Edelman en San Diego. Hace ya más de 10 años regresó a Sussex como profesor donde es uno de los co-directores del Centro Sackler para el estudio de la conciencia. Ha dedicado toda su vida profesional a este tema. En este libro nos presenta un resumen bastante actualizado sobre los problemas que hemos tenido desde hace siglos para tratar de entender y estudiar qué es esa cosa que llamamos conciencia. Hay muchas definiciones sobre este concepto que, por un lado, en algunos momentos podríamos considerar qué es algo que nos define como humanos, pero nos damos cuenta de que primero depende de nuestra definición de conciencia, que en algunos casos pareciera ser al revés y decir casi casi que conciencia es aquello que nos hace especiales a los humanos. en algunos casos, pero al ir tratando de hacer distintos tipos de experimentos vemos que muchos otros animales también tienen conciencia de distintos niveles. Para empezar, todos los mamíferos sentimos dolor, entonces podríamos decir que es un nivel muy básico de conciencia en el que básicamente estás reaccionando a algo que está afectando a tu integridad. Y en esa dirección también hay plantas que sienten dolor y ya si las plantas tienen conciencia o no, pues obviamente se vuelve mucho más debatible. Y también algo que me gustó mucho es que Anil trata la diferencia entre inteligencia y conciencia, porque, aunque ninguna de las dos está bien definida, creo que sí se pueden diferenciar claramente qué aspectos tienen que ver más con la inteligencia y qué aspectos tienen que ver más con la conciencia. Y es interesante porque, en particular, la inteligencia artificial que se ha desarrollado en décadas recientes pues trata muy poco sobre conciencia, en el sentido de que las máquinas o algoritmos pues tratan de tomar la mejor decisión, pero nunca son conscientes de si esa decisión es buena, de en qué contexto la están aplicando. Y pues tiene sentido que nuestras máquinas, nuestros algoritmos tengan cierto nivel de conciencia. Bueno, si así lo queremos llamar, en el sentido de que puedan detectar la situación en la que se encuentran para tomar mejores decisiones. Y, digamos, es cierto que es difícil como que separar completamente la inteligencia de la conciencia, en el sentido de que, pues muy probablemente para poder tener algo de conciencia pues uno también necesita inteligencia, pero, pues hay casos clínicos donde, por ejemplo, pues es importante tratar de definir la conciencia para saber si una persona que está en coma pues es consciente o no de lo que está pasando alrededor. Y es interesante porque, pues en algunos casos sí y en otros no. Entonces es también difícil de generalizar, pues los signos que pueden indicar si hay conciencia, pues tanto en humanos como en animales como en máquinas. Pero de cualquier manera les recomiendo mucho el libro. Y también, si no tienen tiempo o ganas, Anil tiene por ahí algunos videos donde pues da algunos resúmenes de sus ideas que también son muy recomendables. ¡Gracias!